El Corazón Suicida Y no quiero defraudaros, aunque sé que no os gusta esto que voy a contaros Yo ya no puedo hacer rumba porque mi vida ha cambiado Y si me tocan las palmas me da miedo mi pasado Pero si hay un sentimiento que en mi pecho crece y crece Que no lo despeina el viento y que nunca se envejece Que no pierde la esperanza y que explota en mi garganta La viva voz Yo quiero ser guerrero Como lo sois vosotros Dejándome los huevos en cada canción Cantando como locos Levantemos los mecheros Celebrando lo vivido Y cojamos nuestras manos Recordando a los caídos No importa el tiempo no es real Lo que un día fuimos quedará Grabado en las cenizas de la eternidad Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Guerrero, guerrero Hace tiempo que comprendo Que he encontrado mi camino Solo gracias a vosotros que decidisteis seguirlo Cuando veo que me apaga os siento en el pecho una vela Que me mantiene despierto y que a veces me da hacer aquello acepto de buen grado Creo que de eso se trata, porque aquí nadie es perfecto Yo también meto la pata y lo que quiero contaros Que este tipo no se vende, no hay dinero pa' pagarnos Este barco es de mi gente Pero si hay un sentimiento que en mi pecho crece y crece Que no lo despeina el viento y que nunca se envejece Que no pierde la esperanza y que explota en mi garganta, viva voz Yo quiero ser guerrero, como lo sois vosotros Dejándome los huevos en cada canción Cantando como loco Levantemos los becheros, celebrando lo vivido Y cojamos nuestras manos, recordando los caídos No importa, el tiempo no es real Lo que un día fuimos quedará Grabado en las venidas de la eternidad Quiero ser guerrero 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 Quiero ser guerrero